Donde estuvimos exponiendo herramientas interactivas, en este caso la pizarra digital interactiva, los mandos de respuesta, sistemas de conferencia, para el uso en los entornos educativos. Estuvimos en la mano docentes, ingenieros, los cuales pudieron compartir en un momento muy ameno cuáles son las posibilidades de educación y las posibilidades que se pueden obtener con el uso de herramientas interactivas en los entornos educativos. La experiencia fue muy buena, tengo más de 7 años de estar haciendo ponencias en términos de tecnología educativa, dando luces sobre su implementación en las aulas de clases y la manera como los docentes tienen que prepararse con competencias digitales para poder hacer frente a unos estudiantes que requieren cada día más de elementos multimedia, navegan por internet, tienen la información a mano y son estudiantes que requieren mucho de interactividad y más que todo la comunicación entre el docente y estudiante y que el docente entienda que ahora en estos tiempos tiene que convertirse en facilitador más que en el dueño de la información.